¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las noticias de las 12 del día. Les contamos que a dos meses de ocurrido el terremoto que afectó a la zona centro-sur de nuestro país, el gobierno realizó un balance de la reconstrucción. Tenemos los detalles con Fresia Soltoff. Hola, Fresia, muy buenas tardes. Hola, Carla, muy buenas tardes. Y son 2.300 millones de dólares los que se van a invertir en los próximos cuatro años, según lo anunció el propio presidente Sebastián Piñera, a la hora de hacer un balance a dos meses de ocurrido el terremoto que afectó a nuestro país y a grandes ciudades también, según lo manifestaba el propio mandatario, en las más pobladas de Chile. Y fue una ceremonia en que encabezó el mandatario en el patio de los Cañones, por primera vez que utiliza este lugar para hacer un tipo de ceremonia. Ahora lo hizo para aprovechar este balance a dos meses de ocurrido el terremoto, donde los invitados fueron de diversos lugares, pero todos en común. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros, la Oficina Nacional de Emergencia, integrantes también de la Cruz Rojas, todas aquellas entidades que trabajaron muy duro para la catástrofe que afectó a nuestro país. Se pidió también el mandatario unidad y solidaridad cuando se cumplen dos meses del terremoto. Escuchemos. Tenemos una tercera tarea que es reconstruir piedra a piedra y ladrillo a ladrillo a nuestro país. Y por eso hoy día quiero confirmar que el plan de reconstrucción ya está en marcha. Porque si bien fuimos duramente golpeados por la adversidad, Chile es un país que una y mil veces lo ha sido en el pasado y lo va a seguir siendo en el futuro. Y yo estoy seguro que la esperanza, esa profunda convicción que nace del alma, que a pesar de los golpes, tenemos la fuerza interior para volver a ponernos de pie y que vamos a ser capaces de reconstruir no solamente lo que el terremoto y el maremoto destruyeron, sino que un país mucho mejor. Son tres etapas, recordemos, después del terremoto, las que anunció el gobierno de Sebastián Piñera, la primera se cumplió por lo menos en los primeros días, luego cuatro meses se espera de la segunda, pero simultáneamente comenzó esta tercera. En materia de vivienda, por ejemplo, una de las prioridades del gobierno, conversó también la ministra de esta cartera, al respecto, por lo menos de los plazos que se ha implantado la administración de Piñera. Bueno, ustedes saben, nosotros estamos preocupados de la vivienda definitiva, pero es muy importante porque ya el gobierno está cumpliendo con la meta de las mediagüas, tal como lo dijo el presidente, va a ser un invierno duro, pero no va a quedar nadie sin techo y nosotros estamos muy, muy apurados como Ministerio de la Vivienda de dar urgentemente respuesta para la vivienda definitiva. Claro, porque los plazos se acortan, se espera que aquel 11 de junio, por lo menos todos los chilenos más afectados, sobre todo, tengan un techo y ya cuando comience el invierno, el 21 de junio, en las, por lo menos, viviendas de emergencias estén todas construidas y albergando a todos los ciudadanos más afectados por esta catástrofe. Balance en todo ámbito de salud, educación, obras públicas y ya les decía, 2.300 millones de dólares a invertir en los próximos cuatro años. Ojalá que se puedan cumplir todas esas metas fresas, tanta gente lo necesita. Muchísimas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes.